ha habido ha habido elecciones en argentina ya sabéis que hace hace bien poquito hubo las las elecciones primarias las llamadas las paso son las siglas de primarias argentinas las argentinas secretas y algo más algo así que es básicamente una especie de elecciones primarias como hacen en eeuu para decidir qué candidatos o sea qué candidatos o qué candidaturas presentará cada partido político no como se hace en eeuu con los demócratas y republicanos pues aquí con 200 partidos más también se eligen pues una parte del parlamento que es una selección mega hiper complicada en aquellas elecciones ya salió el primero el el pavo este el javier mi ley el el pavo este de los pelos que es el que dice que es liberal pero no es liberal en realidad es es paleolibertario ya quedó el primero que dices ojo cuidado y claro las elecciones como tal presidenciales se decidían el domingo pasado iba como favoritísimo javier mi ley por la coalición la libertad avanza que bueno está pues el partido libertario de argentina y otros tantos partidos y luego estaba por otro lado otro de los clarísimos favoritos era sergio masa que es el ministro de economía actual representante digamos del gobierno que aquí la política argentina es jodida porque porque el eje ideológico es es relativo porque ha estado la política argentina ha estado marcada por el peronismo que es una suerte de populismo sincrético atrapaló todo muy nacionalista que bueno viene de juan domingo perón de hace muchos años 100 años si quieres y ese movimiento que ha tenido muchas divisiones muchas escisiones una cosa extraña y últimamente había copado la política argentina el llamado kirchneris que viene de néstor kirchner que bueno fue un peronista de carácter centroizquierdista progresista no también hay un peronismo más de derecha incluso de extrema derecha de hecho juan domingo perón de conservador ese movimiento es como no sé cómo decir nada en realidad vale supongo que es una cosa que la entiende sobre todo si vives ahí pero desde fuera es como que es más bueno por la misma promesa más complejo y bueno si había no se dijo que habían cuatro tipos de países los de occidente los países árabes japón y argentina y últimamente son los que han estado gobernando en argentina de hecho la última presidenta cristina fernández de kirchner pues bueno fue la mujer de no recuerdo mal de néstor y bueno digamos que han dominado el peronismo de corte más izquierdista ha estado gobernando un poco la política argentina y sergio masa que se presenta por una coalición llamada unión por la patria que es un poco los herederos del frente de todos si no recuerdo mal que luego tuvo una escisión que es el partido judicialista que era más cero más a la derecha bueno rollos patateros digamos que son los herederos de ese peronismo pero perdón peronismo de corte progresista sergio más además es un tío que ha pasado por varios partidos representa el oficialismo la institucionalidad pura el estatus quo o sea no es precisamente un tío muy muy de izquierdas de hecho mucha gente dicen que es más un rodito albert ribera que otra cosa vale es decir de hecho para él han puesto ahí un poco por eso exactamente y la verdad es que partía como en las encuestas intención de voto partía como segundón bastante más lejos de al que le daban en los sonidos de intención en primer lugar que era javier milen con la libertad avanza javier milen no sé si le conocéis pero bueno es un señor que básicamente él defiende una postura paleolibertaria es decir una mezcla entre quiero destruir el estado o reducirlo a la mínima expresión para que gobierne el libre mercado de la libre competencia que él defiende como igualdad de oportunidades pero además soy súper conservador es decir voy a prohibir el aborto estoy en contra de la homosexualidad bueno eso un poco a medias un poco a medias a medias porque en el caso del aborto sí es decir por el tema que además él esta gente lo une con el derecho a la vida no de las tres bases del liberalismo la propiedad la vida tal no sé qué y estas cosas y él aunque salen unas bases muy conservadoras el lón tronca por ahí pero claro lo que da de miedo el de mire y en la ultra conservador más que lo propio mi ley porque me dicen cuando por ejemplo tenemos historia no ha dicho gran cosa si no me equivoco es por ejemplo la gente que va con él detrás es decir porque prácticamente todos sus segundos al mando gente de los partidos es gente ultra conservadora y negacionistas de la dictadura militar de lo que ocurrió entonces etcétera etcétera y a nivel internacional le apoya a gente tan maravillosa como el expresidente de brasil jair bolsonaro que de hecho le ha apoyado para estas elecciones y donald trump es decir que quieres la versión de la ultraderecha versión argentina ya está sino no tiene más historia más argentina está atravesando un proceso argentina ha tenido un problema económico histórico con el tema de la inflación por muchos motivos que luego entraremos más en profundidad en ellos que a pesar de que la economía vaya bien o la tasa de desempleo baje es como que la inflación es una cosa que no consiguen atajar del todo supongo como como el paro estructural en españa que por diferentes vicisitudes pues está ahí y la verdad es que el peronismo en mi opinión gobernando pues tampoco ha sido la hostia o sea han hecho muchas cagadas entonces qué pasa hay un descontento popular permanente así yo si yo tuviese que votar en argentina no sé a qué mierda votaría yo creo que votaría la candidata así que más me ha gustado a mí es brekman que es la del frente de izquierdas que encima es trotskista que dices es que dentro de la extrema izquierda ni siquiera es lo que me gusta pero bueno por lo menos es por lo menos es una tía bastante coherente porque además una particularidad que tienen casi todos los candidatos a estas elecciones es que no se caracterizan precisamente por su honestidad de hecho la ideología es como lo que menos importa de cada uno de ellos todos tienen trapos sucios por ahí incluyendo javier mi ley que se le ha acusado de bueno haber comprado puestos a dedo por dinero incluso hubo una la presidenta creo que de la organización juvenil de su partido le acusó de vender puestos no sólo por dinero sino a cambio de sexo es todo impresionante y luego javier mi ley tiene grandes hits como el tema de que clonó a su perro y que habla con su perro super murió él lo clonó y habla con su perro para pues guiar la política no lo que tiene que hacer insulta insulta mucho insulta muchísimo de hecho a ahora le está tirando la caña a la patricia bull rick que es la que ha quedado tercera para ver claro en la segunda vuelta de las elecciones pues a ver si se la camela no a ver si sus votantes van a por ella pero durante la campaña le ha llamado de todo estamos de todo vale otro gran otros otros hit grandísimo de este señor es en un meeting decir zurdos hijos de puta la libertad avanza no sé es un personajazo y además él tiene los pelos sería el pelo con muy despeinado siempre esto su apodo es el peluca a mi ley y él dice que no se peina porque le peina la mano invisible del mercado pues situado esto vale hubo elecciones y bueno contra todo pronóstico sergio masa y su coalición unión por la patria gobernante ahora mismo ha obtenido el 36 68 por ciento de los votos mientras que javier mi ley obtuvo el 29 98 por ciento vale con el 98 50 por ciento del voto escrutado que es cuando sacamos la noticia hubo un momento que javier mi ley tenía más tenía el 30 14 de hecho un momento que estaba como incluso casi por delante y poco a poco ha ido bajando por ahí estáis comentando que bull ricks va así parece que finalmente va a apoyar a mi ley pero claro el problema de patricia bull rick que por cierto ha quedado ha quedado tercera con la alianza juntos por el cambio que ha obtenido el 23 84 por ciento de los votos es una coalición muy heterogénea porque por ejemplo está la unión cívica radical llamados en argentina con localmente los radicales que han ido cambiando de apoyos y tal y de hecho sergio masa ha apelado a ellos en plan de los radicales y de hecho han acusado a algunos de romper la unidad y tal sabes no está muy claro que toda la coalición esté de acuerdo en apoyar a javier mi ley y de hecho no está muy claro que claro el problema aquí es que muy buena parte de los votantes de patricia bull rick son gente mayor o sea son gente con un voto tradicional rick es derecha conservadora tradicional mientras que los votantes mayoritarios bueno no mayoritarios pero sí el porcentaje más importante de voto que ha obtenido mi ley es de gente muy joven muy joven de clase trabajadora sobre todo con pocos estudios y el volante medio de patricia bull rick es todo lo contrario todo lo contrario derecha conservadora institucional entonces presumir que esa gente va a votar a vilay que es un tío que ha ganado fama de pegar gritos en televisión igual al votante así menos sea más tradicional por así decirlo le va a costar darle su voto a este tío y puede preferir un candidato más moderado o más institucional como sergio masa eso habrá que verlo no seguramente los votos se repartan por otro lado en cuarto lugar ha quedado juan si areti del partido judicialista que se ha presentado por la coalición hacemos por nuestro país con un 6,79 por ciento de los votos que es también peronista pero anti kirchnerista vale es lo que se llama en argentina tercera vía es decir está en contra de esta favor del peronismo pero no del peronismo que representa sergio masa y de hecho se su campaña ha sido en contra del cristianismo no obstante a quien va a votar un peronista antes a quienes a sus votantes a javier milay o a sergio masa pero está por ver y luego ya en quinto lugar ha quedado la que se ha comentado miriam brekman con el frente de izquierda se ha dado quinto lugar con un 2,70 por ciento de los votos que es rarísimo o sea evidentemente expresó oposición es brutal a los dos candidatos y seguramente no apelé al voto a ninguno pero bueno de hecho javier milay les activa la patita se ha tirado la patita de bueno igual a la izquierda le damos algún ministerio que donde ellos sepan gobernar no en la segunda vuelta javier milay está intentando pescar de todas partes no con la excusa de que para salvar a la patria todo vale cuando ha estado rajando de todo el mundo o sea es una persona que que se ha elegido como justiciero autoproclamado contra todo y contra todos contra la casta política contra la no sé qué y ahora está mendigando apoyos yo por ejemplo una curiosidad no al papa francisco lo ha puesto de vuelta y media pues ahora está diciendo que bueno que si él ganara por lo recibiría como un jefe de estado no ahora está enseñando su lado como moderado no sí claro como está diciendo como como aquí en españa fijo intentando pataco en chusper cataluña y el pnv sí sí es como bueno pues a la señora tengo que adaptar mi discurso de aquí al 13 de noviembre que es cuando se celebra la segunda vuelta para ver si gano al sergio masa pues lo haré y si tengo que apelar a los propios votantes de sergio masa pues también aquí todo vale o sea es que no tiene ningún tipo de principio ético ni moral este señor en ese sentido vale y bueno luego hay un montón de candidaturas que no han llegado al 1% como principios y valores que es una decisión del partido judicialista el movimiento del socialismo el frente patriota federal que es también extrema derecha pura pero bueno al final han quedado estos dos y bueno los dos tienen un reto importante por delante porque sergio masa bueno la victoria decidísima se le ha dado por haber conseguido ganar en la provincia de buenos aires donde axel kicillof ha obtenido el 44,8 por ciento de los votos se ha sido decisivo que además es un tío muy izquierdas vale es decir ha ganado gracias a una postura bastante izquierdas vale ha sido la candidatura de axel a nivel provincial ha sido de las más izquierdistas en este sentido y ha hecho una campaña para ser bastante convincente y arrasado que llegase por él o sea ese porcentaje de más que no habían calculado las encuestas los analistas políticos dicen que ha venido de ahí o sea que ya puede satisfacer ese lado no y luego más ha posado de hecho ello lo típico del gobierno de unidad le han tirado un poco la caña a los de burro y lo ha tirado un poco de caña a los de izquierdas no de bueno este a javier mile hay que pararlo porque este tío se carga el país un poco se ha marcado un macrón no de bueno votarme a mí que lo contrario es la extrema derecha y pues también ha apelado pues a los más desafectos del peronismo al partido judicialista a los radicales etcétera vale por otra parte javier mile y ha dicho que bueno que todo lo contrario pero al revés que para derrotar derrotar al kirchnerismo todo vale que si hace falta conseguir el apoyo de la izquierda pues el apoyo de la izquierda no todo esto en un clima muy pues eso la desafección política en argentina es difícil de entender y explica mucho que mucha gente haya votado a mi ley de hecho bueno en cuanto a participación no ha sido baja pero ha sido más baja que las elecciones anteriores ha bajado un 3,6 por ciento lo cual demuestra que fin no había muchas ganas de ir a votar por parte de mucha gente por cierto me he marcado aquí algunos exabruptos que ha dicho javier mire y campaña a la patricia bullrich le llamó terrorista montonera tirabomba es que encima los insultos que hacen o sea no tenían que son que son y le llamaban el partido de los meados pero como su público es mayor y dicen pues ahora necesitas aliarte con ella que parece que al final efectivamente se aliarán sabes es que es increíble que la otra también podría tener un poquito de dignidad pero bueno hoy de hecho ha subido a twitter una imagen no de un león y un pato le llaman para todas las fantasías por él creo que es por lo de twitter y tal sí 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 a ella le llaman pato porque en su cuenta se llama pato bullrich y bueno a él le comparan con un león que es el logotipo de la imagen de el león abrazando al pato que ya empezó a utilizar la extrema derecha nada más lo derrotaron además no ganó él ya estaban poniendo imágenes del león cogiendo al pato abrazándose y tal que hasta ahora era comerse a todo el mundo y tal y desvaya el león la domada sí 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 y bueno este es uno de los grandes hits de este tío que lo voy a poner porque dura poco y es maravilloso que bueno que ahora ha sido un poco de muchos zurdos hijos de puta y ahora la última entrevista hay pues yo pienso que algunas de las mejores personas que podrían valer para el ministerio de recursos humanos son de izquierdas porque es la gente que más sabe de capital humano efecto perdona estás estás hablando no era que había que echar a patadas de los zurdos y que no había que pactar nunca con ningún zurdo ni ofrecerle nada ni tal y ahora vaya resulta que solamente te votasen o que los que más te votas en fueron los niños 16 a 18 precisamente por el cambio este normativo que tiene argentina que pueden votar muy jovencitos y tal haya que con eso no se gobierna un país sorpresa esta gente se cree que esta gente se cree que las redes sociales y que los actos llenos son un medidor y encima es que la mayoría de cosas están pagadas es decir cuando cuando montan un acto o sea no es por supuesto la gente pero en muchos casos también movilizan a su gente para que vaya pagan bots para redes pagan un montón de material gráfico y luego encima se creen su propia publicidad no sé si es increíble increíble porque a poner este gran gran hit que de hecho meloni chan lo aprueba a medias y surdos hijos de puta tienden la libertad avanza viva la libertad carajo y hasta no se falta poner más es que este tiene igual gobierno argentina es que estamos aquí estamos aquí con la con la risa y el populista clásico este nuevo algo lista este nuevo que ha aparecido que son personajes perpénticos que como siente porque gritan mucho ya mucha atención la gente es como que es o dios mío mira qué cara se le ha puesto a meloni chan se ha deprimido puede ser el tiempo de ríos oye para algo tiene que servir las vías en fin buenísimo te digo parece que al final libertad no avanzó tanto no 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 a ver es que este tío además joder es que ha protagonizado polémicas interesantes por ejemplo se negó a a pagar operaciones no no la investigación por anomalías genéticas en los fetos o algo así el tema de que tú aceptarías vender niños no y tal y él dijo que es un tema filosófico que habría que hablarlo y que era muy complejo como para pronunciar si tú como que habría que hablarlo cabrón vale es decir como que el anarco capitalismo y estas movidas que es que algunos presupuestos algunos supuestos que los que piensan es que es de que respeta la cabeza como el tema de con la con la pedofilia no que dicen de bueno porque ellos lo que dicen no de porque tiene que una edad mínima y tú estás un poco loco nunca hablan de niños no presentan de personas muy menores en plan y dices lo que te pasa para decir que no es un pacto entre dos partes y no sé yo no sé cuánto pero qué le pasa en la cabeza para eso no hay cosas de estas que no sé muy raritas que siempre ha estado en el capitalismo y en tal y cada señor pues ha pensado en algunas de ellas tema de la esclavitud y mantiene el tráfico comprender niños y tal y tú bueno el tema de la venta de órganos no que ha sido de lo más mediático sí a ver aquí tenemos otro vídeo temas de la política vos votaste en contra creo que fuiste el único en tu bloque casi el único de la detección de cardiopatías congénitas porque tenía un montón de que tiene déjame contar esto que tiene una prevalencia altísima es una de la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa lo que planteaba la ley que va a ir al senado ahora es que haya un tratamiento que haya estudios etcétera para intentar detectar cuando los del bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no para evitar futuras potenciales muertes porque votaste en contra porque implicaba más presencia el estado interfiriendo la vida de los de los de los individuos y además implicaba más gasto o sea eso no funciona así pero esta ley está en particular que tiene una prevalencia en fallecimiento bueno nosotros votamos en función del ideario liberal que esto lo haremos luego que el liberalismo no dice esto pero bueno el problema es que sabes a mí me hace muchísima gracia que a la gente de izquierda se le suele acusar mucho de idealista que no que sus discursos no se hace no se adaptan a la realidad porque es todo muy ideológico que la realidad muy diferente y en verdad o sea no hay nada que se ajuste menos a la realidad que lo que dice este señor hay ella realmente plan de no según según el ideario libertario o el ideario liberal pues no hay que ayudar a nadie el estado no tiene que ayudar a nadie tú dices hombre es que la realidad no es así tú no puedes tú no puedes ahora de hecho se calculaba que alrededor del 60 por ciento de la población argentina percibía algún tipo de prestación social por la situación económica por familia numerosa o por lo que fuera y dice que todo eso hay que quitarlo hasta que el estado no tiene que ayudar a nadie porque eso termina empeorando el país y dices es que no hay ninguna base científica para decir que eso es así es que no la hay no existe mucha gente lo que no sabe es que se piensa que este tipo es un gran economista y es mentira es decir el tema de los grandes economistas de de hecho su parte de la economía es como la parte que tiene pues una parte de la economía que tiene como menos fuerza en el mundo académico y de las universidades esto de gran economista nada nada de hecho ellos utilizan muchos temas de hecho muchas partes de lo que analizan las cosas de sant y matemáticos puede ser poco matemáticos porque mezclan otros temas vale el su posición durante no hace pero hay otros parecidos a él sí vale entonces para poder un poco claro si no es una gente de datos y muchos números y tal el banco más por ahí pero además también muchas me dicen que se equivoca en cosas mire y cuando explica teorías económicas y no sé qué entonces eso tal cual pues así está la situación de momento en argentina con las elecciones y nada lo comentado el 13 de noviembre se celebra la segunda vuelta y estamos javier mile y haciendo lo imposible por bueno en fin a ver pescando de todas partes que eso la verdad es que ni yo mismo me lo esperaba yo no y luego la salud mental de mi ley que se ha comentado poco pero ahí se aumenta más tiene muchos vídeos donde se le da un poco la cabeza pero hice la cabeza de de estar muy mal de estar bloque actualmente bloqueado una entrevista o de que perfectamente el control emocional y que se yo he visto muchos vídeos de este señor y decir agüita no es no es muy bueno dando entrevistas yo he visto más de una y se traba que bueno al final eso es lo de menos quiero decir si no sabes hablar bien o te trabas o te ponen nervioso bueno pero es verdad que no es decir algo no está bien ahí dentro eso está clarísimo y bueno es muy visible de que algo no está bien además como estos personajes que funcionan es decir me hace mucha gracia el tema de que les dan miedo no a la gente de derechas abre iglesias en el montero yolanda díaz bueno ya da menos miedo no pero gente ponemos y de verdad estos que están todos brillados o sea donald trump que se le veía bolsonaro con sus cosas mesiánicas ayuso que también hace que le falta algo y eso no da miedo ortegas mí no da miedo santiago abascal no da miedo da miedo para mirar el montero no sé revisar un poco los sesgos que estos gritan pero no sé esta gente mucho parecen malos de película de james bond si parecen extras no sé increíble como nos estaremos muy atentos y atentas a esto porque la verdad es que si vienen unas elecciones en breve bueno no sé si está permitido sacar encuestas antes del balotaje que se llama pero vamos en una dos tres menos de tres semanitas lo tenemos ahí así que ya veremos qué tal